Voy a besarte los pies Cuando te entregues con mi Y ya me acabé tu pecho De besos y de suspiros Quiero enseñarte un amor Que nunca habías conocido Todo lo hermoso me da Porque siempre he de adorarte Por eso grito ante el mundo Que de besarte y besarte Y darte todas las cosas Que nadie pude entregarte Y de besarte los pies Juro que no he de dejarte Por eso vida de mi alma He de verte y amarte Por eso vida de mi alma Deja besarte y besarte Todo lo hermoso me da Porque siempre he de adorarte Por eso grito ante el mundo Que de besarte y besarte Y darte todas las cosas Que nadie pude entregarte Que nadie pude entregarte Y de besarte los pies Juro que no he de adorarte Por eso vida de mi alma De verte y amarte Deja besarte los pies Que siempre quiero besarte Que siempre quiero besarte